Que no te quiero Que no te quiero Quiero que sepas que en mi mente Y en mi corazón Tú estás viviendo Me dices que te andan contando Que tú me dejes Y que te alejes Que yo te he estado Engañando y me he estado burlando De ti mi vida Te deja de llorar Cariño Y no hagas caso Lo que te diga Que para mí ya tú eres tú Mi único amor Mi gran amor Quiero que sepas Que si tengo quereres Amigas o amantes Pero como tu amor Nada da igual mi vida Si ya tú eres mi reina Mi única consentida De todas las mujeres Tú eres mi preferida Quiero que creas Y quiero que me entiendas Y que tú te convenzas Que solo a ti te quiero Solo a ti mi vida Si ya tú eres mi reina Mi única consentida Y de todas las mujeres Tú eres mi preferida Deja de llorar cariño Y no hagas caso Quiero que creas Quiero que creas Y quiero que me entiendas Y que tú te convenzas Que solo a ti te quiero Solo a ti mi vida Si ya tú eres mi reina Mi única consentida Sentida Y de todas las mujeres Tú eres mi preferida Que solo a ti mi vida